El periodista César Hildebrandt se manifestó sobre la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros y aseguró que quien está detrás de ello no es el presidente Pedro Castillo, sino Vladimir Cerrón. Bellido es un subordinado absoluto de Cerrón. Bellido es el congresista que tiene militancia de más larga data en Perú Libre. Bellido es uno de los que piensa que en Cuba sí funciona un régimen democrático. Bellido es el hombre que intentó descalificar a Franke como candidato a ministro de Economía y Finanzas, señaló en su columna del semanario Hildebrandt en sus treces. Asimismo, recordó que el titular del gabinete ministerial fue quien intentó colocar a Waldemar Cerrón, hermano del líder de Perú Libre, en la mesa directiva del Congreso de la República. Sin embargo, no logró llegar a un acuerdo con Acción Popular, Alianza para el Progreso ni con Somos Perú. Bellido es el hombre que una vez en una red social declaró su admiración por Edith Lagos, la joven rematadora de enemigos caídos que perteneció a Sendero Luminoso y murió en combate. Bellido es uno de los que por supuesto cree que el juicio contra Vladimir Cerrón fue una farsa y que la acusación por corrupción es parte de una venganza conservadora en la región de Junín. En ese sentido, Hildebrandt mencionó que Bellido tiene abierta una investigación preliminar por apología al terrorismo, luego de que en una entrevista defendiera los actos terroristas de Sendero Luminoso. Esto después de que una periodista lo interpeló por una publicación que hizo en su cuenta personal de Facebook en homenaje a Lagos. Además, evocó las declaraciones del jefe de la presidencia del Consejo de Ministros, quien el último 19 de julio dijo que Castillo es militante de Perú Libre y está sujeto a los derechos y deberes de esta agrupación política. Castillo ha dado un paso de gigante hacia su sometimiento a un partido que bajo la dirección de Cerrón parece no creer en las formas democráticas ni en la convivencia política. El portero tenía la llave maestra y la acaba de usar, con eso ha abierto la puerta de lo imprecedible. Las promesas presidenciales respecto a que el nuevo gobierno no estatizará la economía y respetará la propiedad privada que dan al garete, enfatizó el periodista. César Hildebrand sostuvo que el Perú no necesitará del jujimorismo, del Congreso ni de los partidos políticos para rechazar las designaciones que está haciendo el mandatario. Además, señaló que el país votó contra una mafia que quería llegar al poder. El Perú no necesitará del jujimorismo ni de renovación popular ni del Congreso vacador para expresar su indignación y su rechazo. El Perú no votó por Vladimir Cerrón, ni por sus capataces tardocas tristas. El Perú votó para que una mafia no nos volviese a gobernar y para que el profesor de la buena fe apostara por los grandes cambios inclusivos. Castillo iba a ser lo nuevo, lo inédito y lo inaudito. La transfusión de limpieza en el vicioso torrente sanguíneo de una república exhausta. ¿Y tú qué opinas de las duras críticas de César Hildebrandt? ¿Qué dijo que Castillo dio un paso gigante a su sometimiento a un partido que parece no creer en la democracia? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!